No perdamos la democracia y yo los invito a todos los colombianos del exterior a que nos acompañen en esta propuesta que pidan el tarjetón de equipo por Colombia y voten por Fico Gutiérrez Es que para mí más que integrantes o no de partidos son colombianos son colombianos y todos los colombianos que se sientan identificados con nosotros son bienvenidos aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos Es que no hay alianzas aquí lo que hay es un apoyo espontáneo de muchos sectores que quieren participar hoy de una consulta Mal haría yo intervenir sobre decisiones de partidos a los que no hago parte donde inclusive tienen sus candidatos propios a las presidencias y yo soy respetuoso en eso Yo lo que sí estoy seguro es que una vez ganemos la consulta yo voy a seguir sumando apoyos para llegar unidos a primera vuelta y no entregar a Colombia y no entregar la democracia Vamos para adelante, vamos a trabajar, vamos a hacerlo bien y vamos a unir al país Hombre, no le crean más a esos discursos de odio de luchas de clase que echan cuentos todos los días y ya cuando gobernaron no hicieron nada Es que ya el país les dijo que no yo no he encontrado oportunidades y vuelve y dele que dele con lo mismo No le crean El país merece un mejor destino, un mejor futuro Yo tampoco me creo ni un Mesías, ni un Salvador Tampoco sufro esos complejos de superioridad donde me creo ni el único bueno ni el mejor Yo defiendo mis propuestas y mis ideas y quien me quiera acompañar pues ahí estamos Y recuerden la pedagogía es muy importante El próximo domingo hay que pedir los tarjetones de las consultas Pidan el tarjetón de equipo por Colombia y ahí pueden marcar Fico Gutiérrez Si no piden el tarjetón de las consultas no se los dan Ya empezaron también las votaciones en el exterior Y yo quiero dar un mensaje a los colombianos en el exterior Muchos se tuvieron que ir en busca de oportunidades de un mejor futuro Otros se tuvieron que ir por causa de la violencia Que quienes quieran retornar que tengan las garantías que quienes quieran seguir en otras partes que también tengan el acompañamiento de Colombia estén donde estén Pero aquí están sus familiares y por eso hay que votar y elegir bien Hay dos modelos de país Unos que quieren el caos y la violencia y nosotros queremos orden y oportunidades Otros que quieren acabar con las empresas nosotros queremos cuidar las empresas que hoy hay y que tengamos más y mejores empleos Otros que quieren discursos de odio nosotros tenemos discurso de unión De los resultados del piloto de fracking dependerá el futuro justamente de este mecanismo y cuando esos resultados se conozcan los vamos a analizar y vamos a mirar cuáles son los impactos en lo ambiental y en lo social Lo cierto es que el país tiene grandes reservas Lo cierto es que el país necesita tener su seguridad energética Lo cierto es que el país si no logra tener nuevas formas de exploración pues entonces tendrá que dedicarse a importar también tanto gas como petróleo y eso subiría el costo especialmente para los hogares colombianos Esto es un tema de responsabilidad Esto no es echando cuentos como otros que dicen que al otro día acabarían con el petróleo Pura paja, puro cuento ¿Por qué? Es el 30% de las exportaciones hoy representa el 12% de los recursos de inversión social y esos candidatos que están proponiendo eso ¿Sabe qué le están diciendo a los colombianos? Que los van a condenar a la miseria inmediatamente ¿Por qué? Porque acabarían todos los programas inmediatamente de ingreso solidario de familias en acción de mujeres de grupos étnicos porque no tendrían recursos del país para garantizar la oferta social Ahora bien yo sí creo en una transición energética y esa transición energética se tiene que ir dando a través de un modelo de energías renovables con energía solar y energía eólica que hoy se está implementando en el país Vamos a duplicar la oferta en energías renovables Vamos a llegar a aquellas zonas para que el país tenga esa contribución también frente al cambio climático pero su nombre lo dice transición energética pero se los digo esos que dicen hoy se preocupan tanto por el medio ambiente cuando ya gobernaron ciudades no hicieron nada por el medio ambiente mientras cuando nosotros gobernamos llevamos la segunda flota de buses más grandes eléctricos de América Latina Medellín y el otro que dice que dice que el del medio ambiente no llevó un solo bus eléctrico y por el contrario llevó buses basura para la basura que contaminaron más No, yo me preocupo es por ganar primero la consulta y vamos a ganarla y eso es lo que va a pasar y apenas pase eso después vamos a empezar a puntear la campaña apenas está arrancando y lo cierto es que si tú miras la foto de la encuesta desde hace cuatro años ninguna elección ha terminado como están las encuestas en ese momento vamos a ganar vamos para adelante aquí le vamos a garantizar al país orden y oportunidades Oportunidades tienen que haber oportunidades tenemos que invertir en innovación ciencia, tecnología las nuevas realidades en términos de empleo cuarta revolución industrial talento creativo y Colombia tiene que ser el hub de la innovación en América Latina Colombia tiene que ser el hub de la industria creativa Colombia tiene que darle la posibilidad a los jóvenes de que emprendan desde acá y que se puedan proyectar educación y oportunidades y que tenemos que pasar que crezca la economía para qué para tener más empresas y así tener más empleos y tenemos que mirar cómo no se da esa fuga de cerebros y de talentos que Colombia los necesita Yo he sido claro en eso cumplimiento a los acuerdos de paz y hacer que las FARC cumplan que las FARC cumplan no han cumplido solo entregaron el 50% de las armas no han dicho la verdad no han reparado una sola víctima y acá hay que cumplirle sobre todo más a los que están en el Congreso que además son los únicos que están en paz es cumplirle a los jóvenes que entregaron las armas porque ellos también son víctimas de las FARC fueron reclutados cuando eran niños y cuando eran jóvenes por las mismas FARC hay que liberarlos y que tengan una nueva vida y que bajo ninguna circunstancia vuelvan a tomar las armas en otro grupo armado y algo importante las zonas PDET intervenir en las zonas PDET que son las zonas más alejadas y las zonas rurales no es cumplirle a las FARC es cumplirle a los campesinos que han estado abandonados por el Estado y allá vamos a llegar y lo vamos a hacer o sea que vamos para adelante y lo vamos a hacer 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 Gracias.